En torneo, es un mutuo de free plays Pero ya te digo, el talón de Aquiles de M2 suele ser desconocimiento de matchups Los números Hay los números No van 2-1, no van 2-0 Que no cuenta el pánico Se te acaba de empezar Bo3 Ahí, ya está Y vemos aquí un neutral, la verdad Este es el tipo de neutral que esperaría en este matchup Ambos tanteándose con Con Bola Sombra O con Esfera Oral respectivamente Realmente me parece curioso que M2 siendo un Pokémon tipo psíquico Su ataque característico sea tipo fantasma Ya, la verdad es que es un poco... Es curioso, ¿no? Que tiene más cosas mejores Pero bueno, de vuelta a la partida hemos Porcentajes igualados, pero como he mencionado antes Este es un matchup de porcentajes bajos Que creo que aquí quien va ganando es muy relativo Si, la verdad es que si Que la magia de más 4 es que dependiendo del matchup El porcentaje te da igual Este es uno de esos casos Este es uno de esos casos Ahora mismo Lucario ya entra en un nivel de aura bastante respetable No, pero yo creo que la aura de Lucario Tienes que empezar a tener miedo A partir de 90 o una cosa así Pero M2 tiene que intentar acabar pronto con Lucario Y Lucario puede acarrear muy pronto con... Con Youtube, personaje muy ligero Si es que ya casi están en porcentaje de... Muy ligero y muy grande Lo que hace muy fácil de golpear Vale, el defensor grazcando daño No va a intentar killzo hasta que pueda matar Sería un error hacerlo antes Aunque yo creo que mataría ya Pues aquí ya vamos creando su boda Uh, confusión buena Si, a M2 le encanta la confusión para... No solo para castigar escudos, que también Sino a la hora de moverse Porque M2 es un jugador que le encanta explotar la movilidad de sus personajes al máximo Tanto de Sonic como de... Que de Mewtwo, que absolutamente ambos son personajes con opciones de movilidad muy variadas y muy buenas Y a M2 le encanta explotar esa parte de esos personajes Uh... Muy bien interceptado por parte de Fidraine Se ve que tiene ahí el timing cogido Si Sabe cuando hay que tirar la bola para que golpee Y ahora pues tenemos un Lucario de 125 Si, si ahora M2 tiene que andar con pies de plomo Pero realmente M2 no es un jugador conocido por su paciencia No lo es Es bastante robusta No lo es para nada Pero... Bueno, confiemos en el Pues aquí a Fidraine tanteando Sin precipitarse mucho porque tampoco quiere perder el stock antes de tiempo Con Lucario aprecias mucho estos porcentajes Si, hay que aprender a conservarlos Creo que... Creo que... Esta situación... Es clave no jugar con miedo ¿Ves? Ahí tenemos la falta de miedo por parte de M2 Se va con un Fard finalmente Que menos mal porque su escudo ya está empezando a sufrir Uy si, el escudo sufre mucho contra Lucario Tiene muchísimo daño el escudo cuando coge Aura Muy bien, vemos a ambos jugadores tanteándose un montón pero suele ser... Fidraine quien gana los intercambios suele estar más atento Uy, intentando ahí los Lucario combos Si Esa bola de aire que no sé si se habría conectado algo más Si, la verdad es que se veía que Fidraine que tiene bastante dominio de la esfera Aural Porque se... Porque la usaba tanto para moverse como para los setups Si, los Lucarios en generales encantan moverse con la bola Uy, ese Fsmash tal vez ha sido un poco greedy, un poco... Fuera de lugar ahí Pero veo que M2 es... No está encontrando aperturas en el juego de Fidraine de momento Fidraine está jugando en neutral Bastante, bastante bien, no dejando que M2 Consiga castigos no muy fuertes Vemos ahí M2 buscando ya al Nair Uy, cuando M2... Uy, esa bola... Uy, es más, se va a llevar finalmente 1-0 Madre mía 1-0 para Fidraine Eh... Cuando... Cuando M2... Busca grab... Quiere hacer una de las dos cosas O hacerte el cómodo dango O como él lo llama El aquelarre El aquelarre O un grab Si estás por el traje de kill Ya sabemos que los grabs de M2 Son muy peligrosos Eh... Vamos a ver si... M2 es capaz de hacer los ajustes necesarios Vemos que no cambia Sonic Que se mantiene con M2 Realmente si vienes de Madrid Tienes practicado contra Sonic Si También es verdad Es algo... Es algo... Es algo... Es algo tener en cuenta Si vienes de Madrid Ese matchup tienes que... O lo sabes o no eres nadie allí Y bueno, vemos un... Un inicio de un par de combillos, pero... Uy, esas bolas que se atraviesan una a la otra Pero es finalmente la de Fiori en la que golpea Porque a M2 no le da tiempo a poner el escudo O un buen intento de cadena de Fires ahí Pero no va a conectar Porque realmente... Eh... El Lucario es un poco especialito para los combos Tiene un peso... Es así como medio... 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 Medio peso medio Si... Y a veces los combos parece que va a entrar Pero te finta de repente Y... Te mete un wire y... Ufff... Nunca más, nunca más Ahí tenemos la prioridad trascendental De... 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 De los graves de Mewtwo Son muy, muy potentes Hay que intentar interceptar en landing con... Con su bola de sombra, pero... Sí, entre bola de sombras y... De hecho, ambos se están intentando interceptar El uno al otro, con su respectiva... Pues porque había saltado... Con respectivas bolas... ¡Oh! Y le lee la finta ahí en el sitio Mala finta por parte de ML2 Muy bien castigado por parte de Fidraine Sí Porque realmente el F-Smash de Lucario Es muy castigable en S.H.I.L. Sí, la verdad es que... Porque si lo usas para castigar, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo Y si he visto ahí a Fidraine Bastante seguro de lo que tenía que hacer Pues ahí ambos ya con sus bolas cargadas Desgraciadamente, si en Rache esa bola no mata Está buscando ML2, si hay luptilta a U.S.Mash Un combo también muy bueno de Mewtwo A ver, lo mantiene arriba, pero no es suficiente Sí, ahora... No he mencionado antes por parte de Lucario Pero Mewtwo, a pesar de ser un personaje grande También puede costar bastante de combar por su finta Mejor finta del juego si no contamos los murciélagos de Bayonetta Bueno, es que eso... Eso no es una finta, eso es una abominación de naturaleza Eso pa' aquí Uy, de nuevo he intentado el luptilta a U.S.Mash No sé si entra ya este porcentaje Creo que Mewtwo va a buscar Yelp Grab O no, o no Muy buen landing castigado Por fin consigue interceptar a... A Firco, esa bola de sombra 59% de desventaja Realmente Lucario sin aura no da tanto miedo Da miedo cuando empieza ya a coger porcentaje Exacto Ahora mismo... Irónicamente tiene que hacerle porcentaje para matar Pero le está dando a su vez Ehm... Pues ahí, Firin metiendo mucha presión en el borde Haciendo dudar, MW2, de qué opción elegir Uy, ese... Menuda presión de escudo está metiendo a Firin con las bolas y con el Daer Y más, eh... Mewtwo no tiene auto-seals especialmente buenos Quitando el Nair tal vez, pero la hitbox del Nair es pequeña Por lo que siempre va a tradear Y tradear con Lucario ahora mismo no te interesa Porque tú ganas porcentaje, él gana porcentaje Y todos sabemos lo que ocurre cuando Lucario gana porcentaje Y eso es un win-win ¡Uy, le lee la finta! Intercepta la finta de Mewtwo 2-0 para Firin 2-0 para Firin 2-0 para Firin, me tengo que... 2-0 para Firin Muy bien jugado Vamos a actualizar